No, de verdad, pues nos acabamos de ver en lo del libro, ya nos vimos en lo de Solo para Mujeres, hace dos días no hay nada nuevo. Es que eres la sentencia de F.M.S. Sí, es que hasta de lo que no, ¿cómo? ¿Les hace daño? Pero aquí estamos todo bonito, todo bien. Porque vine a dejar a mi esposa. Porque tenía llamada. ¿No es que definitivamente te has convertido en una celebridad que da mucho contenido y de qué habla también? Pero a ver, ok, no sé qué decirles de verdad, está, o sea, no hay nada más que decir, es lo que les digo, hasta. Pero es que quieres acaparar todo tú, Sergio. Exactamente. Teatro estás acaparando, el libro, vienes con el documental. Pero eso no es malo, eso no es malo, quiero seguir trabajando, se los he dicho, tengo que pagar escuelas, tengo que trabajar. No está mal, o sea, no está mal que busque generar empleo. ¿Crees que eso puede causarle ámpula a muchos? Si les causa o no les causa, ese es su problema, no, yo no estoy preocupado ni pensando que si les causa, no, yo hago las cosas por mí. Porque Poncho en cuanto puede habla de ti, se va contra de ti. Ahora ya dice que eres el Adame también. Eres el nuevo Adame. Por eso, entonces, no, no puedo hablar. A él le genera rating hablar de mí, tiene views y likes, yo cuando hablo de él, a mí me genera, pues, tengo tres views, yo no soy influencer, entonces, no, no, además ya dijo que no tengo que hablar. Oye, Sergio, pero sin duda eres un hombre muy inteligente y estratega, quedó claro, creo que en la casa de los famosos. Pero aprovechando todo este tipo de situaciones, de polémica, tú mismo lo has dicho, ¿no? De todo hay que sacar lo positivo. ¿Hasta qué punto es desgastante o no para ti como persona, más allá de la figura pública? Pues esto es desgastante tener que estar, cuando me dicen, es que estás en polémica, pues es que siempre están diciendo cosas de mí. O sea, siempre están diciendo porque trabajo, porque no trabajo, porque ayudo o porque no ayudo, porque respiro, porque no lo uso. Y tengo que estar aclarando, ya no voy a aclarar, ya no hay nada que aclarar de nada, yo voy a seguir, ya llegué en un momento, en una etapa donde ya, que digan, sí, está bien. Oye, que Poncho, sí, lo que él diga está bien, y que el otro mencionó, sí, todo está correcto. Solo esperemos que no llegues a los golpes con Poncho, ¿eh? Porque ya están muy fuertes los dos, ¿eh? No, 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 él ya dijo que no me golpearía porque yo soy un señor de la tercera edad, no creo, no creo que me golpearía. ¿Es una pena de exhibición de Vox y luego te repites y hace, no? No, 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 este, sería mucha ventaja para él, no, no, no creo que él golpea a un señor de la tercera edad. Un viejito, digo. Sí, pues. Oye, Sergio, también nos has venido dejando claro desde hace mucho tiempo este apoyo a la mujer. Mañana es 8 de marzo, tu postura respecto a un movimiento social que implica, pues, muchos matices, muchas tesis, incluso la propuesta de iniciativas. La pregunta fue, ¿cuál es tu opinión respecto a todo esto? Pues, yo creo que felicito mucho, evidentemente, este movimiento, felicito a las mujeres y, este, creo que hay que ser solidarios con estos movimientos y apoyar siempre porque no podemos estar, no podemos imaginarnos la vida sin las mujeres, sin mi hija, mi esposa, mi nieta, mi trabajo, todos los lugares, yo creo que hay que ser empáticos y solidarios. ¿Te siguieron buscando diferentes figuras, más allá de que tuvieras un puesto, un cargo público o no, para este apoyo que manifestaste durante tu gestión? Siempre he tenido contacto con personas que me buscan para una u otra cosa, este, siempre. Sergio, ¿ya estás listo para la marcha? Para estar presente en junio, ¿no? ¿Es en junio? En junio, sí, ¿no? La marcha, ¿no? Del LGBT. Sí. No tengo la fecha exactamente, pero sí, estamos. En junio. Me comentaba porque, pues obviamente, días después, un contingente salió a comentar que no eras digno, que no eras representante para representar a la comunidad. Ok. Tienen todo el derecho de manifestar sus inquietudes y sus molestias. Es lo que te digo, porque estoy, porque no estoy, porque hago, porque no hago, porque participo, porque no participo, y les genera, por lo que veo les genera, ya deberían de ponerme en una excepción. Este, sí. Ya no sé qué decir, no sé qué contestar, porque todo es polémica. Y optando por esta paz, por esta paz mental y emocional, la situación con Wendy Guevara, ¿quedó aclarada, quedó solucionada? No hay nada que aclarar, no hay nada que solucionar, no hay nada más. Ya, ella tiene su historia, su versión, la respeto, está bien. Sé lo que hicimos y cómo se hicieron las cosas, y ya. A todos nos fue bien, este, y no hay nada más. Sergio, ¿cómo, cómo aquilatar todo esto mediático que se te ha hecho para tu... Es que todo esto me está dando material para un segundo libro. No, yo me refiero para la política. No afecta todo este rollo a la política, Sergio. No le conviene. Cuestión de enfoques. Muy bien. ¿Te vas a ir con la política por siempre? Puede ser positivo, puede ser negativo, todo. Todo es, este... Todo suma. Lo que sí te puedo decir es que mis detractores y la gente que todo el tiempo me está criticando, son los que me hacen grandes. Ya, y se los agradezco. Siguen diciendo, siguen hablando, siguen dudando. Mándale un saludo a Poncho. No, no, no tenemos de qué charlar. Yo le contesté ya por X, ya le di una respuesta, igual le dije, estoy a tus órdenes. Y les digo, yo no tengo, no he tenido nada que ver por, solamente por haber hecho un engagement, una relación con un abogado. De eso fue todo y de ahí se han destapado o no. O sea, algo que no... Y hasta ahí quedó. Hasta ahí. Lo único que, lo único que he sido congruente, y se los he dicho, y ahí está. Como siempre, la verdad, me ha asistido. Ahí está, siempre, al final. Digan lo que digan. Siempre aquí estoy dando la cara y demostrando que ahí están los hechos de las cosas. O sea, y no es que yo conociera a Capeta, a Poe, en todos los temas, en todos los temas. De todas las controversias. Pero yo les agradezco. Yo, la verdad, quiero aprovechar. En este caso, ahorita, de lo de Dani, ella comentaba en uno de tus posts en Twitter, que justo tú habías comentado en algún momento que las madres pudieron utilizar a sus hijos como moneda de cambio, que si esta vez ya no te convenía a ti. No sé si ya pudiste tocar el tema con ella. Ya lo respondí en el X. Ya le respondí a ella y el X. Y esa es su apreciación y la respeto. Oye, ¿aportas con orgullo el símbolo del Team Infierno? ¿Te lo borrarías? No, porque yo me lo voy a borrar de ninguna manera. Esto es parte de mi historia y parte de lo que hicimos. Al contrario, para mí es un orgullo haber sido parte del Team Infierno. Es como, lo ha dado la velita, se lo borró la verdad. Pero, ¿por qué yo me lo borraría? Es mi creación. Ya no más te faltan los cuernos, Sergio. Oye, Sergio, quiero preguntarte también, eh, tío. No ha sido político y se lo vuelve a hacer. A ver, ese tema de Karim le va a hacer como un proyecto, ¿no? Es un tipo de perico, todo una canción. Y a pesar del talento, ¿qué opinas de esto? Mira, yo no tengo nada que opinar, porque después dicen que opinamos de todo. Lo que me interesa de Karim es su voz y su talento para mí. Lo que él haga en su vida privada y lo que se mete y todo ese es un problema de él. Para mí es una gran voz, es un gran cantante. Me encanta como artista. Y lo respeto y lo admiro. Y ya lo demás... Pero lo dijo públicamente y me interesa. Bueno, pues entonces, ¿qué le puedo decir? Él sabrá qué hace en ese ambiente. Pero para mí como artista, la única cosa que me interesa de Karim es él como artista. Algo nos ibas a decir. Muchas gracias. Te cortamos. Algo nos ibas a decir, algo que les quiero decir y te cortamos. No, ya se me olvidó. Ya, mañana tenemos que buscarte. Ah, sí, ya sé qué les iba a decir. Que, de verdad, sí les agradezco a ustedes. Mi respeto, mi admiración. Esto ya es fuera de mi cámara. Mi respeto, mi admiración a todos y a cada uno de ustedes por su trabajo. Por las chingas de estar aquí afuera. De estar siempre al pendiente de lo que decimos. Que sea como sea, siempre buscan la nota. A veces con mala leche o no. Pero eso es parte de su trabajo. Los felicito. Y gracias por estar al pendiente. Porque son ustedes los que ayudan a generar esa polémica. O sea, la verdad. Con sus preguntas, con sus... Cómo hacen las cosas y todo. Yo tengo que cuidar, respetar también el trabajo que ustedes hacen. Y gracias por estar siempre al pendiente. Pero sé que de alguna manera, es lo que les digo. No importa lo que conteste, va a ser nota y va a ser polémica. Ya lo entendí. Pero gracias a ustedes porque han sido parte importante. De todo lo que pasa y lo que digo y lo que... Y van a ver que esto, ahorita que fui cool, me van a tirar y me van a... Mañana te ves en los programas, ¿sabes? Mañana te ves ahí en los programas. Ya, ya, ya sé. Y miren este mamón. Y te buscamos pasado mañana. ¿Eh? Sí. Oye, ¿ahora qué opinas de que dijeron que... Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Fiquen cuidado. Gracias.